Bien amigos, buenas tardes, aquí vamos entrando a Pedro Caro, aquí está la escuela secundaria técnica número 22, también a un lado se encuentra el bachilleres, una preparatoria con muy buen nivel técnico, de muchos años de experiencia y de dar jóvenes y ahora profesionistas, tenemos aquí también fábricas de aceros y también les hablaré de esta carretera a doble carril que fue realizada durante el periodo de la presidencia del ingeniero Ismael, donde se amplió a doble carril esta entrada, aquí tenemos a la mano derecha una mini bodega horrera, que hoy en día también es una opción de compra aquí para los lugareños de San Pedro Caro una polémica muy grande con el nombre de San Pedro Caro que hace pocos años se lo regresaron San Pedro Caro, el nombre original de este municipio fue cambiado, no recuerdo ahorita por qué gobernador pero hace unos 30, 40 años por Venustiano Carranza y Venustiano Carranza el municipio y Venustiano Carranza la la cabecera municipal, pero sin embargo con las peticiones de la ciudadanía se logró no cambiar el nombre del municipio de Venustiano Carranza pero sí a la cabecera municipal, la cabecera municipal recobró su antiguo nombre San Pedro Caro pero siguió el lastre este de honrar a uno de los gavilleros de la revolución mexicana que no culminó con la renuncia del general Díaz Porfirio, don Porfirio Díaz a la presidencia de México sino que se convirtió en una guerra de gavillas donde había los carrancistas, los maderistas, los obradores, los obregón y cada quien hacía su plan, hacía su guerra y donde vemos que que esta guerra interna mexicana esta guerra civil por ciento por cierto auspiciada por gobiernos extranjeros donde se le daba el apoyo al insurrecto que que más iba a donar o a prestar o a dar beneficios al al país que apoyara la revolución una revolución una revolución que ocasionó más de un millón de muertos de mexicanos de una población de menos de 10 millones de habitantes donde trágicamente llegaba las fuerzas federales a un pueblo a un rancho y levantaban hacían la famosa leva donde a los hombres ya en con posibilidades de cargar un fusil o sea ya mayores de 12 13 14 años se los llevaban para que pelearan con la con los federales y también sucedía lo contrario los famosos revolucionarios que también hacían sus levas y podíamos encontrarnos a un hermano de 15 años peleando con los federales y a un hermano de 14 años peleando con los revolucionarios esto es una triste historia es una vergüenza para México que debería realizarse bien y darle el lugar que merece la basura sería poco acabamos de pasar por el centro de San Pedro Caro donde el presidente entonces presidente el ingeniero Hugo Mejía consiguió un apoyo federal que se lo gestionara el entonces diputado federal licenciado Ricardo Galvez Sánchez Galvez para hacer esta circunvalación una circunvalación que por cierto culminó en una calle es una calle prácticamente dentro del municipio dentro de la cabecera municipal y que no dio definitivamente salida para lo que fue creado que darle salida al tráfico pesado que no pasara por el centro de San Pedro Caro además de la pésima calidad con la que fue construida donde desde antes de que fuese inaugurada ya tenía hoyos ya tenía baches ya tenía hundimientos por una mala cimentación que se le dio pues esto amigo es un un comentario al paso de por este municipio de Venunciano Carranza ojalá algún día llegue un gobernador verdaderamente michoacano verdaderamente interesado en el sentir de su pueblo y que se le dé el nombre a Venunciano Carranza que antiguamente era San Pedro Caro tanto al municipio como a la cabecera municipal voy a culminar este comentario sobre esta carretera esta carretera fue proyectada en el gobierno del antropólogo Lázaro Cárdenas Guatel quien hizo un plan magistral me tocó conocerlo las circunstancias se las diré después y donde hacía unos ejes tanto transversales como verticales para el estado de Michoacán el cual se iba a convertir en uno de los estados mejor comunicados ya que te ibas a poder trasladar desde la ciudad de Lázaro Cárdenas a la ciudad de Guadalajara en menos de seis horas pero no se dio porque no se dio porque hubo problemas con los derechos de paso de vías hubo problemas con el presupuesto hubo muchos problemas pero esa carretera que se había proyectada aquí no salía a la barca esa carretera según el proyecto original salía a Vista Hermosa entonces cruzaba puro suelo michoacano cuando ahorita cruza una parte de suelo michoacano y una parte de Jalisco además que esta vía corta que se iba a realizar de esta carretera era alterna iba a ser una vía de dos carriles por vía por ruta y que iba a ser gratuita y que no iba a tener el mismo trazo o miren aquí que bueno que me hace su oración un compromiso de la presidenta Mayela Macías de poner las lámparas porque esa calle con la oscuridad esa carretera con la oscuridad y con pocos topes que había había bastantes muertos se cuentan más de 23 muertos desde la ampliación de la carretera muchos de ellos por exceso de velocidad muchos de ellos por falta de iluminación muchos de ellos por exceso de alcohol también se tomó esa carretera y se hicieron varias medidas miren aquí vemos otras dos lámparas aquí vemos otro tope muy bien felicidades a los vecinos de comatillo y felicidades a la presidenta que cumplió su palabra quedan pendientes los pasos peatronales parecer iban a ser y los pasos de acceso hacia la población que se iban a mejorar pero efectivamente después de la presión ciudadana a la toma de esta carretera hay logros hay logros cumplió cumplió la compañía que tiene el mantenimiento de ese tramo carretero cumplió la presidenta municipal nos agrada aunque ese tope lo vemos muy fuera del área urbana entonces su beneficio pues no es tan importante como si hubiera estado más cerca del área urbana pero los logros ya están un logro ciudadano completamente donde se presionó con la toma de carretera este y que tuvo sus beneficios como fueron la colocación de topes y la colocación de de los postes de iluminación felicidades a ambas partes porque definitivamente nos beneficia a todos solamente a los locales de aquí bueno continuando ya nada más con lo de esa carretera esa carretera era doble carril no cruzaba por venusiano carranza se iba por un costado se iba por el lado norte de pajacuarán y y salía hacia entroncar con la carretera que va de vista hermosa a la autopista por por qué razón porque razón porque era una buena vía porque era posible y porque además eso nos permitía acercarnos más a la capital de nuestro estado qué fue lo que pasó que se hicieron cambios no se respetó los trazos que estaban ya realizados y para ahorrarse dinero se realizó la ampliación de la vieja carretera cuando Lázaro Cárdenas Vatel había planeado que esa carretera siguiera en nuevas condiciones y aquella sea una nueva carretera que no pasara por ninguna población o ninguna iba a ser directa bueno terminamos con que esta carretera se le agregó medio carril de cada lado con lo cual se mejoró la parte central de la carretera se hizo un convenio del presidente Enrique Peña Nieto con una compañía que tiene concesionaria que tiene la autopista México Toluca y que por lo cual al realizar esta compañía esta carretera se le dieron más años 20 años no sé exactamente la cantidad de años que se le dieron de ampliación de su convenio que estaba por terminar por eso esta carretera está a cargo del mantenimiento de esa compañía privada y tiene su propio sistema no interviene aquí comunicaciones y transportes ni del estado ni federales pues esa es la historia de esa carretera que al final de cuentas si nos benefició no como hubiera querido el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel no fue tanto el beneficio pero si definitivamente es un beneficio muy importante aunque tengamos que salir al lado de la barca para para tomar la autopista Guadalajara Morelia un poco más pegados al lado de Jalisco al lado de Ocotlán y que además les voy a mencionar que ahorita aquí adelante donde retornamos para agarrar la carretera libre de la barca Jamay no hay retorno y no hay retorno por una razón muy sencilla no porque la carretera esté mal hecha porque la carretera y la ampliación para hacer autopista fue una decisión empresarial una decisión en la cual ellos pues lo que quieren es llevar carros a su autopista ¿para qué? pues para que paguen sus cuotas y todo lo demás y por eso no dejaron la glorieta en un lugar o un retorno seguro para podernos incorporar a la carretera libre la barca Jamayo Cotilango Alajana aquí tenemos otros problemas que se suscitaron aquí en este pueblo que invadieron invadieron claro pues pésimos presidentes municipales de Venustiano Carranza que dejaron que la gente fuera invadiendo la vía la vía el derecho de vía recordemos que es 20 metros del centro de la carretera hacia los lados que en los canales es de 5 metros y que en los ríos es también de 10 a 20 metros y aquí para evitarse las demandas y expropiaciones y todo lo demás y el conflicto social que se pudo haber hecho con este pueblo prefirieron hacer la compañía porque tenían un tiempo determinado para terminarla hizo esta circunvalación del pueblito que al final de cuentas el perjudicado fue el pueblo porque los que tenían ahí sus tiendas sus changarros y todo lo demás pues prácticamente tuvieron que cerrar ya que no tenían la la compra de los transuentes y estamos ya por llegar aquí otro detalle que les voy a platicar a una de las alamedas que creara el general Lázaro Cárdenas del río esta alameda de Briseñas vemos todavía aquí árboles grandes árboles eucaliptos que no son árboles nativos de nuestro país fueron traídos de Australia muy bonitos con un agradable olor y demás pero finalmente al no ser nativos su periodo de vida su su floración y todo lo demás pues no no dan la belleza que tienen en Australia aquí en esta alameda como hizo la alameda en Bajacuarán como hizo la alameda en Jiquilpan pues está prácticamente destruida ya muchos árboles tirados ya están apropiándose de parte de los terrenos para sembrarlos ya hay ya hay ya están poniendo su cerquita más adelantito más adelantito y tomando los terrenos de la alameda no hay interés de la presidencia municipales de recuperar estos terrenos de delimitarlos de hacer un plan de reforestación una área de senadores una área de de recreación pública con juegos infantiles con canchas de voleibol canchas de basquetbol donde puede ser una unidad deportiva también una recreación tanto familiar como deportiva miren aquí vamos llegando al inicio de la alameda como ven ustedes ya hay partes sembradas de maíz ya los árboles la mayor parte digamos el 50% de los árboles ya están secos no vemos árboles nuevos definitivamente una gran idea del general Cárdenas de forestar de hacer bosques para la recreación para el clima para las humedades pues definitivamente echados a la basura por nosotros mismos y aquí como ven prácticamente se acabó la alameda aquí vamos llegando ya al pueblo de Briseñas aquí a nuestra izquierda está la comunidad de Ibarra una comunidad muy rica ya que tiene las afluencias está en el delta de los ríos Duero y del río Lerma esto le permite una gran humedad y sistema de agua para para riego donde se pueden tener grandes cosechas pero que también no vemos la riqueza que se logra con estas cosechas repartidas equitativamente en el pueblo aquí vemos el río Duero este río viene desde Zamora nace ya con las con la con el lago de Camecuaro y aquí vemos otra de las incongruencias los puentes peatonales no me ha tocado ver una persona en estos puentes peatonales cruzándolos cosa muy diferente si hubiera hecho un puente por abajo para que la gente cruzara por la parte de abajo de la carretera y y sin haber necesidad de hacer esa construcción tener un buen un buen puente que permitiera que diera servicio a los habitantes porque de nada sirve ese puente quien va a subir ese puente para cruzar 15 metros aquí a mano izquierda tenemos el río Lerma que limita los estados de Jalisco y de Michoacán que desemboca en el lago de Chapala y que el río saliente del lago de Chapala es el río Santiago que va a desembocar a San Blas Nayarit aquí está el paso para incorporarnos a la carretera que construyeron esta compañía de autopistas hay dos caminos está este elevado y está uno por abajo en un puente que hicieron ahí en tiempos de Felipe Calderón presidente de la república aquí se ve el puente y que posiblemente ya la compañía realizara este puente elevado para un tráfico mucho más fluido y aquí tenemos también a nuestra derecha una gran construcción una gran obra definitivamente una magna obra que no tenemos los datos en concreto pero lo que se nos ha dicho que esta va a ser la fábrica de tequila más grande del mundo lleva ya algunos años en construcción es inmenso el terreno seguramente le falta todavía otros años más para culminar para que empiece a trabajar vemos que hay perforaciones para pos profundos vemos las naves industriales también de gran tamaño y también y también vemos graneros que vamos a ver que va a pasar con ellos porque ya tienen los tanques ahorita ya vemos aquí los tanques para la destilería de tequila vemos las naves industriales también ya ya se han instalado instalados varios tanques definitivamente va a ser una gran empresa que va a dar trabajo probablemente a miles de conciudadanos ahorita simplemente yo creo que fácil también traerá algunos miles de trabajadores de la construcción de la industria pero ¿qué va a pasar con los graneros cuando ya la mayor parte de la gente está cambiando sus tierras su maízito al agave y aquí está por venir el tramo que les había yo comentado aquí vamos a cruzar la carretera que es de la barca jamay libre es la barca jamay ocotlango guadalajara aeropuerto guadalajara pero aquí tenemos que hacer una maniobra que es darnos una vuelta sin señalamientos sin medidas de precaución porque la compañía no lo hizo y también porque a lo mejor probablemente alguna autoridad que viene colusión con esa compañía les permitió que no hicieran este retorno y aquí ya estamos por incorporarnos a la carretera libre de la barca jamay ocotlán aeropuerto guadalajara y entrando a esta vía daremos una segunda parte de esta transmisión que tengan buena tarde y espero les haya gustado los comentarios de la Gracias.